Revista hípica partida, la nueva revista hípica del bloque de publicaciones de armas. Partida en la primera válida, mala para la yegua Sagara, también fuerte, Brins y Sanjoy quedaron un tanto retrasadas cuando Geluimar va a la delantera, ataca por la parte central, Brickley por dentro, non-stop, por fuera recurrida, y también trata de incorporarse en la lucha por fuera, la yegua Dismarme. La pelea es entre los ejemplares, non-stop por dentro, Brickley por el centro, Geluimar por fuera, en el cuarto corre Fuertebrisa, quinta recurrida, sexta asomada, luego Dismarme, después Turquita con Red Love y también Pretty View, Sagara, penúltima Sanjoy, última corre Fesci, non-stop por dentro contra Brickley, Brickley por fuera, non-stop por dentro en 22-3, los primeros 400, está dura la yegua Brickley con Tobar, pero non-stop insiste por la parte interior cuando giran ya la última curva, entran en la recta final, Brickley por fuera, non-stop por dentro, tiende a dominar la yegua non-stop por la parte interior con José Luis Rodríguez, pero Brickley vuelve con Tobar a la pelea, Brickley por fuera dominando la prueba, non-stop segunda, avanza asomada para el tercero con recurrida, Brickley dominando con el campeón Tobar, vuelve non-stop por dentro, pero domina Brickley, vuelve a Dismarme para el tercero, les gana Brickley con Tobar, a ganador 67 bolívares, segunda non-stop, luego Dismarme, Turquita, asomada, los últimos puestos son para Fuertebrisa, Gerrimar y Sagara, se lo dije a Gerri cuando esté.